Kate Middleton, la princesa de Gales, fue dada de alta del hospital este lunes y ya regresó a su casa después de permanecer dos semanas internada por una sorpresiva cirugía abdominal. Kate, de 42 años, esposa del heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, tuvo una buena evolución tras el procedimiento quirúrgico, según el comunicado oficial, después de una cirugía para una enfermedad no especificada. La princesa fue ingresada en el hospital el 16 de enero para someterse a la cirugía, que se realizó con éxito. Se esperaba que permaneciera en el hospital durante al menos 10 días, pero fue dada de alta antes de lo previsto. Agencia Informativa de México.